¿Cuánto añoro daros un abrazo a todos? ¿Cuánto añoro daros un abrazo a todos? Me alegra el alma recibir carta tuya. Pero si tengo que decirte la verdad, me siento solo como un perro. Coño. Como un perro. Hace casi tres años que me vine a Madrid y sigo sin acostumbrarme. Guardo cada peseta que gano. Vivo en una pensión de mala muerte, la más barata de Madrid. A veces me quito la cena para economizar, pero no alcanza para alquilar un piso, Merche. Madrid es tan caro. Pero tengo fe. Las cosas van a mejorar. Tengo un buen trabajo en una imprenta. El dueño me tiene muy bien considerado. Cada vez me cargan con más responsabilidad. Espero que a la llegada de la presente tú y los niños estéis bien. Te mando abrazos y besos. Y otras cosas que no está bien poner por escrito. ¿Te gustas? A la F. ¿A quién escribes tan prolijo? A la mujer. ¿Y tú qué? ¿No tienes prisa para ir a la facultad hoy? Los martes empiezo más tarde. Además hoy... Tengo asamblea. Yo de esas cosas ni sé ni quiero saber. ¿Qué tal, whisky? Anda, que sin un real y manteniendo un perro, ¿eh? Si no come nada. No come nada, pero... Cualquier día de esto se te cuela en la imprenta y lo aplasta una máquina y adiós, perro. Eres mala cara tú, ¿eh? ¿Qué te pasa? Pues el poco dormir y el menos comer. En mi pensión se come bien. Y son cinco dos diarios. 27 pesetas si quieres jugado a la cena. ¡Alcántara! Buenas tardes, don Eduardo. ¿O andas preguntando si hay trabajo dentro, en la imprenta? Sí, pregunto porque me gustaría aprender del oficio. Ya. Y ganar más dinero. Bueno, también. Así puedo traer a mi familia del pueblo. Tengo una mujer y dos hijos en Sagrillas, provincia de Albacete. En mi imprenta solo hay sitio para buenos españoles. Y tú andas con muy malas compañías. La universidad es un nido de rojos, alcántara. Y yo no soy amigo de ese chico. No lo conozco. Pues deberías. Cuando cogen confianza, descubren sus cartas. Anda, fuma. Rubio. Rubio americano. Gracias, don Eduardo. Hay que vigilar a los elementos subversivos. Por eso le di trabajo a ese. Mira, yo tengo un amigo en el Ministerio de Gobernación. Cuando me entero de algo, se lo comento a mi amigo. ¿Nunca me has preguntado por qué Gobernación nos encarga tantos trabajos? Fíjate si hay imprentas en Madrid. Pero los buenos españoles se ayudan entre ellos. La cosa es que este chico me ha propuesto mudarme a su pensión. Eres un chico despierto, alcántara. ¡Abuela! ¡Ha venido padre! ¿Qué pasa? El maestro ha dicho que venía en el coche de línea. Que ha llamado a este albacete. ¡Nos ha dejado salir antes de la escuela! Madre de la madre hermosa. Y la comida sin hacer. Y tu madre en el taller. Pues menudo se va a poner este hombre. A ver, Antoñito. Vete a la casa de comida. Que le den algo para comer a tu padre. Vale, lo que tengan en el cochero. Anda, corre. ¡Corre! Y no lo derrame. Yo voy a avisar a madre. No, 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 no. Tu madre tiene muchísimas páginas en el taller. Y buenas doñas hacen para dejarla salir antes de tiempo. Toma. Al cuarto. A dejarlo como los chorros de loro. Que se lo encuentre tu padre reluciente. Ay, señor, señor. Qué desastre. ¡Suegra! ¡Ay, Antonio! Ya estoy aquí. ¿Pero ya has llegado? Sí. Hijo de mi vida, pero qué flaco está. Soy madre y no come. Bueno, ¿cómo? Pero lo justo y necesario. Anda, siéntate que te doy un vaso de vino. Bueno, bueno, espere, espere. Traigo un regalo. ¿Y trajiste un perro? ¿Qué perro, Merche? ¿Qué perro? ¿Cómo que qué perro? ¿El perro que le trajiste a los niños de regalo? ¡Whisky! ¡Ven, aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chico! Antonio, ¿pero esto qué es? ¿Cómo pero esto qué es? Es mi nieto, es un perro. ¿No lo ve? Para los niños, les va a encantar. ¿Cuánto dinero te ha gastado ese perro? Esto es un regalo, hombre. No me ha costado nada. Ya. Pero tú sabes dónde está tu mujer. Pues no lo sé. Digo yo que con lo coqueta que es estará preparándose, ¿no? Está cociendo. Para doña Hace. Se pasa allí el día entero. No nos llega, Antonio, no nos llega. La última cosecha fue un desastre. Cada vez te dan menos por un duro en el mercado. La leña nos la cobran a precio de oro. Si solo encendemos el fuego para cocinar. Ay, mía. Así es telando fuera. A los niños no les falta un plato de comida, ¿eh? Pero vamos, otra boca que alimentar es lo último que necesitamos. Ya. Inesita. Hija. ¿Cómo estás? Qué grande estás ya. Hola, padre. ¿Cómo se llama? Ese se llama whisky. ¿Por qué no se lo llevas a don Mauro? A lo mejor te da dinero. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Este va a ser nuestro secreto. Tú no se lo dices ni a Antoñito ni a tu madre. ¿Vale? Y tú eres una niña muy buena. Mira, acarícialo, si no muerde. ¿Y por qué nunca me contaste? ...de nuevos disturbios estudiantiles. En esta ocasión, un grupo de estudiantes de la Facultad de San Bernardo se han enfrentado con unos representantes de las falanges juveniles. Y un joven miembro de estas, Miguel Álvarez, de 17 años, ha resultado herido de gravedad por armas de fuego y varias veces. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Te puedes quedar un rato con whisky? Para que no ande ladrando, que a la patrona la saca de quicio. Pero, ¿y tú a dónde vas? A la imprenta. Vamos a ciclosilar una cosa. Vuelvo enseguida. Espera, ¿tienes llaves de la imprenta? Pues date bien whisky. ¿Y haz caso, Antonio? Tú vienes de las manifestaciones, ¿a que sí? Y mírate, te han partido la cara. Acaban de decir en la radio que han asesinado a un falangista. Las tenían que haber matado. No te metas en política, Hugo. Gracias por cuidarme al perro. Eres un amigo, Antonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos, chicos!